Ya que estamos en vísperas de Navidad y Año Nuevo, siempre es bueno pensar qué delicias podremos degustar en estas noches festivas. Es por eso que visitamos Panes Reinita, para tener una opción a la mano y le mostraremos cómo ellos elaboran unos exquisitos panes con gallina. Le comento que Panes Reinita es una marca familiar con más de 44 años de tradición, que se esmera por mantener sus raíces migueleñas, para brindar a todos sus clientes la experiencia de probar el verdadero sabor de los panes con gallina de Oriente. La preparación de la gallina es muy importante, ya que aporta ese sabor que logrará atraparle desde su paladar. Acá podemos observar cómo las gallinas son introducidas al horno, donde se hornearán a 180 grados. Mientras éstas se hornean, el secreto de la casa se está elaborando. Su deliciosa salsa kioya, una receta que ha sido mejorada año con año. Ya que todo está listo, es momento de elaborar estos riquísimos panes, que usted tiene que probar. Todos elaborados con ingredientes frescos y bañados con esa sorprendente salsa kioya. Por supuesto, acá podrá escoger el encurtido que más se le apetezca. En cada pan con gallina reinita encontrará un exquisito sabor de especias, hierbas aromáticas y la receta especial de la casa, que le dará un sabor sin igual a cada pan. Panes reinita inició en Ciudad Delgado. Mi madre se trajo la receta de San Miguel y la mejoró mejor. Ella tiene 44 años ahí en Ciudad Delgado. Nuestra especialidad es la salsa, que elaboramos los panes con gallina horneada. Es con la tradición de San Miguel, que lleva huevo duro, una salsa muy exquisita y que siempre hemos respetado y cuidado la receta y la hemos mejorado durante años. Refrescos naturales con frutas 100% naturales, en las que pueden encontrar la horchata, un carao con leche, un fresco de melón. De las frutas de temporada es lo que nosotros trabajamos. Les hago una invitación para que vengan a probar panes reinita en Ayutoxepeque o al de Ciudad Delgado cuando vengan al país a visitarnos o también los que están aquí en El Salvador, que no los hayan probado para que se acerquen. Los vamos a recibir con mucho gusto. Y para estas fiestas navideñas les esperamos para hacerles su pavo o su gallina. En panes reinitas también podrá disfrutar de sus exquisitos postres, elaborados con su sabor único que sin duda le encantarán. Usted tiene la opción de venir y disfrutar junto a su familia y amigos en el municipio de Ayutoxepeque, sobre la final 29 Avenida Norte. En horarios de lunes a domingo desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahora tenemos la nueva opción de compra. Tenemos la nueva tienda online en la que usted puede comprar a través de ahí panes con gallina, las gallinas horneadas, para mandárselas digamos desde los Estados Unidos para El Salvador, para la familia o también aquí en el país. Si usted está en cualquier lugar de El Salvador nos puede comprar y nosotros le enviamos su producto. Allí nos puede buscar en reinitaenlinea.com. Y también damos el servicio de horneo. Pues nosotros le horneamos su pavo, se nos lo trae y nosotros le cobramos solo la horneada y le incluye la salsa. O le vendemos también la gallina ya horneada por si quiere cambiar, si no quiere pavo o gallina. También un chompipollo o gallinas indias. Nosotros le horneamos, nos lo puede traer con una semana con anticipación y nosotros se lo atendemos. Ahora ya tiene una excelente opción para poder disfrutar del buen sabor gastronómico. No solamente en esta época del año, sino durante el próximo año nuevo. Para este es El Salvador, Brenda Granados.